Al decir lo que temo, fue tan profundo, el agujero donde me hubo la ilusión, el volumen fresco para el cielo. Se hace una pistola y disparé, contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer, y ahí lloré por los dos. Se hace una pistola y disparé, contra todos los enamorados, se han tenido que juntar para agotar, la muerte hasta el amanecer, y ahí lloré por los dos, bailé con la muerte hasta el amanecer, y ahí lloré por los dos. Si se acabó la fiesta, juntando con un extraño para celebrar, que se acabó la magia, lanzándome los zapatos, y hoy lloré por tu amor, habrá caminos sin ver. Se hace una pistola y disparé, contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer, y ahí lloré por los dos. Se hace una pistola y disparé, contra todos los enamorados, se han tenido que juntar para agotar, y ahí lloré por las estrellas. Se hace una pistola y disparé, contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer, y ahí lloré por los dos. Se hace una pistola y disparé, contra todos los enamorados, se han tenido que juntar para agotar, la muerte hasta el amanecer, y ahí lloré por los dos. Se hace una pistola y disparé, contra todos los enamorados, se han tenido que juntar para agotar, y ahí lloré por los dos. ¡Gracias! ¡Gracias!